Amigos muy buenos días, miren aquí estoy con la princesita hermosa chula preciosa que se puso malita ayer, pero mirenla ya está bien, ya está todo bien aquí pasó la noche hoy, pero ya, ya está súper bien y eso me da gusto si verdad bonita chula preciosa, quien la quiere bonita chula bonita mirenla nada más aquí está, mirenla chula hermosa preciosa mirenla guapísima, la mera verdad, ayer ella este se puso malita pero ya, mirenla ya está súper bien, muy bien arregladita muy todo, ya nomás ahorita me lo voy a llevar para darle un bañito y dejarla bien arregladita para al rato para la feria que vienen aquí las visitas a verlas aquí a las princesas, verdad bonita chula preciosa quien te quiere mucho, quien te quiere mucho, quien la quiere mucho a ver venga para acá chula preciosa, bonita, venga para acá bonita chula, hermosa quien la quiere, ay si quiere que la papache, está bien aquí la papacheamos ay, quiere que la papache mucho, está bien, papache mucho, está bien, está bien ay si, quiere que la papache mucho, 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 mirenla como quiere que la papache ay, que son unas chequeadas estas princesas, vean nada más, vean nada más a ver monita, a ver, a ver, mirenla nada más, miren que ejemplar la mera verdad y miren como quiere que la esté apapachando, quiere que la abrace, ay si, la bonita quiere que la abrace, miren nada más, a poco no es divino esto la mera verdad, miren encantadores ejemplares, hermosos ejemplares, preciosos ejemplares no, 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 esta es una belleza, si o no chiquita bonita, si o no bonita chula bonita chula preciosa, venga para acá, venga para acá, venga para que la acaricie aquí venga, venga, venga bonita, miren nada más, que chula becerra, en serio, llegó a del 3 mira nada más, a ver, bonita chula preciosa, la voy a acariciar, yo voy mejor a usted si, 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 ya nada más, ella quiere que la apapachen, como se puso malita ayer, pues quiere que la chequee uno, quiere que le dé amor uno, quiere que le dé uno todo aquí, caricitas y todo a la princesa, verdad bonita, eso es todo chiquita, la voy a alejar un poquitín para que la vean y la puedan apreciar bien, verdad bonita, si o no chiquita, se va a rascar su pancita, ahí está, ahí está, gordita bonita, verdad hermosa, quien la quiere chiquita, bonita, preciosa, no pues quería mostrarles esto, la mera verdad, aquí está, la verdad, pues bueno, se puso malita, llegó a del 3 muy hermosa, la verdad, grandes ejemplares, grandes genéticas, quiere que todo tiempo la esté apapachando a esta princesa, ay si, quiere que la chequee, pero hoy le toca bañito para que, su revive, su zoom bloom y todo para que se vea hermosa al ratito todas hermosas, vamos a verlas hermosas al rato, verdad, al rato les voy a mostrar cuando las estemos bañando y cuando les estemos echando los productos, si o no princesa, si, ay si bonita, claro que si verdad, tal vez no sea como escandaloso, pero la verdad, lo demuestran diferente, escandaloso le gusta estar de escandaloso, estar hablando con uno, él no se calla, él si demuestra lo que es, pero ellas, ellas lo demuestran aquí, que quieren que las apapache uno, y escandaloso, bueno escandaloso siempre está con sus bramidos, que vengan acá, que vamos para allá, que a donde vas, que a que horas vienes y bueno, y estas, bueno nada más levantan la cabeza, miren nada más, me voy a volver a mover para, y van a ver que me busca, a ver bonita, verdad que si chiquita y buena para que la aprecien más bien, pero ven la cabecita, como se le está poniendo ceniza, es también una, una, es raro en unos en, 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 en Angus, pero la verdad muy guapa, ahí si, nomás les dice uno amor y ya luego, luego quiere, se va a rasgar su pancito otra vez, órale, ay si, bueno vamos a ayudarle un poquitín ahí, ahorita que se rasque, vamos a ayudarle un poquitín ahí, le vamos a rasgar su pancita ahorita, ahorita que acabe, ahí está, vamos a hacer el Iván, a ver que hace, a ver le vamos a ayudar un poquitín, órale, 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 aquí, ahí mero, si, miren que pone, miren, miren su patito, miren, allí quieres que te rasque, si, 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 miren miren, miren que está haciendo, ahí mero, ayudamos un poquito a rascarse su patita, órale, miren, ahí está, ya con eso, bueno ya, dice que ya, ahí está, miren como bajó su cabeza, ese respeto que ellas dan, de esa manera lo demuestran, verdad chiquita, verdad bueno, pues quería dejarlas aquí con esta gran ejemplar, miren, ahí viene, voy a darme las gracias, es impresionante, en serio, la belleza de estos ejemplares, honestamente, que, que así, poquito son muy, son un amor de verdad, miren nada más, la verdad, pues bueno, los quería dejar y esto, con esto que lo vieran, la verdad, una cosa hermosa con estos ejemplares, saludos y bendiciones y mucho éxito, que sus metas y sus sueños y sus deseos se les cumplan, vale, si o no chiquita, verdad que sí, verdad que sí hermosa, ahí está, los dejo con este súper gran video, ah, ya se está rascando, vamos a ayudarle un poquitín, a dónde quieres que te rasque, allí, pues vamos a rascar aquí, miren su cabeza, miren, ahí le rasco, miren, 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 ahí mero, sí, ahí merito, sí, ahí, ven, con eso, bueno, saludos y bendiciones y mucho éxito, aquí los dejo con este gran ejemplar, la princesa hermosa, chula, preciosa, ahí está